Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Anny Otero y pertenezco a la distribución Teide y estoy por aquí porque voy a hacer mi receta con mi olla express de Tupperware. En esta oportunidad voy a hacer rancho canario. El rancho canario lo puedes hacer con garbanzas o con judías pintas. En esta oportunidad lo voy a hacer con judías pintas, las cuales las remojé desde el día anterior, desde la noche las tengo remojadas. Ya tengo todo previamente cortadito con mi Turbo Mac. Corté pimiento, cebolla, ajo y perejil. Se lo colocamos. Como pueden ver, va todo allí. Yo lo coloco todo al crudo a fondo de olla. Tengo luego unas costillitas saladas y unas manitas de cerdo saladas también. Así que no voy a usar tanta sal porque como ya está salada, pues no uso tanta sal. Ya tengo un poco de papitas ya trociaditas. Se las coloco todas. Luego le pongo un poquito de cúrcuma. Me gusta ponerle un poquito de orégano. Y fideos número 4. Se los colocamos y le pongo un poco de agua. No tanto porque me gusta que quede espesito. Lo voy a llevar al microondas en un tiempo de 25 minutitos. Pasados dos tiempos en el microondas, uno de 25 y uno de 15 minutitos y 10 minutitos de reposo, aquí tienen el resultado. Abrimos con cuidado. Abrimos de esta manera. Aquí tienen rancho canario hecho en la olla express. Dark cuarto cúrcuma. Rabá arriba. Y tengo un quí d 이 Left 4, 오�ieranca alRAIN y meриз De renense. Por aquí lo voy a llevar al Campo 9, Aquí hay dos tiempos en menos delito. Gracias.